El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Ángel González Román, renunció. No va a estar ya como jefe de la Comisión Estatal de Elecciones. Tengo de invitado hoy al comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Guillermo San Antonio Hacha, a quien le agradezco por estar con nosotros. Venga para acá. Guillermo San Antonio, no se preocupe, pues estamos bien. ¿Cómo está Guillermo? Licenciado, saludos. Muchas gracias por estar aquí. Mucho gusto. Ok, usted es comisionado de los populares. Sí, señor. Ok, y para que sepa, ¿qué usted hizo que provocó que este presidente se fuera de la comisión? ¿Usted logró que lo sacaran? Porque usted es el hombre con poder ahí en la comisión. No, el presidente llevaba tiempo diciéndonos a los comisionados que estaba deseoso de retirarse a descansar. Pero y si es así, ¿por qué aceptó desde primera vez? Bueno, yo creo que lleva unos años, dos años básicamente en la posición. En su momento ya estaba jubilado y creo que dio un paso para servirle a Puerto Rico y eso yo creo que hay que agradecérselo y felicitarlo. Bueno, se aprobó una reforma a la ley electoral, unas enmiendas. Hay que implantar el escrutinio electrónico de cara a las próximas elecciones. Y me parece que él entendió que debería haber una persona con más fuerza e ímpetu que lo que él. Pero usted no hizo algo que le molestara a él, que lo sacara de su casillera, me voy. No, no, no. Y él lo recomienda y la comisión lo refrendó. ¿Quién era la persona de confianza de Eder Ortiz? El presidente yo creo que era una persona institucional que le servía bien a los tres partidos políticos en la comisión. Vamos a repetir esto. Eder Ortiz era el comisionado popular antes de usted. Sí. Y Eder lo recomienda a él. Y él llega a ser comisionado. Digo, el presidente de la comisión. Y llega usted y se va. Mi pregunta es que usted hizo que este individuo se molestara para que se fuera. No, no se molestó. Y yo creo que él entendió que tenía unas situaciones personales y de familia que tenía que atender. Dejó encaminadas algunos asuntos en la comisión, como el de la escrutinio electrónico. Y ahora nos vamos a encargar nosotros de darle continuidad, pero no hubo nada de eso. Nada. No siempre estuvimos de acuerdo. ¿Y a usted le corresponde ahora recomendar a quién lo va a sustituir a él? Yo me corresponde, como comisionado de mayoría, recomendarle a mis compañeros para ver si logramos un consenso. ¿Y a quién va a recomendar? ¿A Héctor Luis Acevedo, su amigo? Vamos a pensar. Héctor Luis Acevedo tendría toda la capacidad, la experiencia para hacerlo, pero vamos a pensar, vamos a discutirlo con los comisionados y vamos a llegar a un acuerdo. Héctor Luis Acevedo. Yo creo que es una persona que tiene la capacidad, pero te digo, todavía no hemos pensado en eso. Hoy ya empezamos a reunirnos los comisionados para intercambiar impresiones. Hay varios candidatos sobre la mesa y los vamos a discutir. Vamos a decirle al país. ¿Usted tiene buena relación con Héctor Luis Acevedo? Sí. En el Interim, el 31 de diciembre es la fecha que el presidente ha dado para renunciar. Si a esa fecha los comisionados nos hemos puesto de acuerdo, el 1 de enero hay una vicepresidenta que entrará interinamente en funciones, que es la licenciada Laisa García. O sea que, administrativamente, la comisión sigue funcionando. ¿Usted no tiene un candidato ahora mismo que haya pensado? La verdad es que no. He pensado en varios. Tenemos tres o cuatro. ¿En esa lista está Sixto Hernández, el que era senador? Hay tres o cuatro candidatos. Yo prefiero no entrar en quiénes son los tres o cuatro candidatos. Sixto Hernández era senador popular y ahora es día juez del apelativo. Ahí me dicen que ese es el candidato que usted recomienda. Para dar espacio. ¿Me equivoco? Para dar espacio a que los comisionados podamos discutirlo. Yo, por diferencia de mis compañeros y al proceso, no me gustaría adelantar quiénes son las tres o cuatro personas que tengo en mente, para dejar que fluya como debe ser. Pero tú puedes estar seguro. ¿Pero no le parece a usted que nombrar a alguien que fue un senador popular sería problemático? Pues sin entrar en los méritos de nadie, yo no creo que sea problemático que alguien que haya participado en el proceso político le sirva a Puerto Rico desde distintas posiciones. El presidente de la comisión anterior, Héctor Conti, que es juez, muy respetado, fue líder del Partido No Progresista en su juventud. Fue líder de la juventud, trabajó en colegios. O sea, yo no creo... Pero no es lo mismo que ser senador electo y cancelar por los cuatrienios. Son afiliaciones políticas que yo creo que no deben descalificar a nadie. Si ha participado en el proceso político, si ha llevado una elección, en mi libro, le da mayor entendimiento de la comisión porque conoce los procesos, nadie le puede pasar el dato por liebre. Y de los trucos. Lo ha hecho. Y sabe, cuando vengan candidatos y cuando vengan situaciones, como lo ha experimentado, lo sabe. O sea, que yo creo que eso le añade. Pero si falla a favor del Partido Popular, se sabe que entonces va a decir, ah, eso es porque la idea del presidente de la comisión es que el pueblo confíe en la persona del presidente de la Comisión de Estatal de Elecciones, porque es una figura que tiene una posición decisional, decisiva. Él toma decisiones y, por tanto, decisiones que afectan a todo el proceso electoral. Por lo tanto, debe ser una persona que el pueblo confíe en ella. Estoy de acuerdo. La comisión realmente, las decisiones las toman los comisionados. El presidente solo interviene cuando los comisionados no logran ponerse de acuerdo. Que pasa mucha pesa. Exactamente. Entonces, yo creo que el presidente tiene que darle al país la seguridad de que es una persona honesta, íntegra, responsable, que va a tener el interés público, no el interés de ningún partido político. Lo que yo te quiero decir es que no se pueden descalificar personas porque hayan participado en el proceso político. Al contrario, yo creo que una persona que pueda haber participado en el proceso político puede tener la capacidad de separarse de eso y ejercer una función independiente. Por último, licenciado, y me tengo que ir ya, pero ¿sí la Calderón ha hablado con usted? No. ¿sí la Calderón no ha hablado con usted? No ha hablado conmigo. Sí, porque arrestaron al tipo que ella estaba cabilleando aquí en Puerto Rico para que pusieran el sistema electoral este para contar los votos. Lo arrestaron en España. Oye, qué chaviente. Yo no he hablado con ella y la gobernadora Calderón no ha hablado conmigo ni ha mandado a nadie a hablar conmigo. ¿Nadie? No. ¿No? No. ¿Ni Hedro Ortiz? Absolutamente no. ¿Ni Hedro Ortiz? ¿No ha cabilleado Hedro Ortiz? Hedro Ortiz tampoco. Hemos hablado de generalidades, del proceso, ¿verdad?, de la transición, pero jamás me ha hablado de un punto particular ni del escrutino ni de otros asuntos que pueda tener el interés económico en ella. ¿Nunca? Nunca. Palabra de honor. Palabra de honor. ¿De Boyzcao? Así es. Muchas gracias. A la orden. ¿Todo de Boyzcao, verdad? No, no. ¿Todo de Boyzcao? No, no. No fui ni covito. No fui ni covito. Creemos al Antonio Hacha, comisionado electoral del Partido Popular. Sorpresivamente, votaron el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico. El Partido Popular Democrático, PPD, rechazó y evitó bajo la gobernación de Luis Fortunio Burset el voto electrónico, según ellos, el PPD, en ese momento, que con el escrutinio electrónico en Puerto Rico se podía hacer trucos con las maquinitas, esas eran sus protestas y excusas, pero ahora, aprobado esta vez por el gobierno PPD de Alejandro García Padilla, ahora sí, es bueno implementar el voto electrónico para el 2016 en la isla de Puerto Rico. ¿Habrá truco para robarse el PPD, las próximas elecciones 2016 a través de terceros, o para favorecer en primarias, al candidato más débil del PNP? Todos los inteligentes sabemos que es, Ricky Rosselló. Solo pregunto. Esa es la pregunta. Es mi opinión, la cual me la garantiza la Constitución de los Estados Unidos de América. Huele a PG de Maruca. Huele a PG de Maruca.